La siguiente pregunta que vamos a ver es la número 50, una pregunta de Otorrino, sobre un tema que en su momento era el más preguntado de esta asignatura. Todo lo que tenía que ver con diapasones, el Rhin, el Weber, hubo una época en el examen que se preguntaba, pues de las cuatro o cinco preguntas que tiene Otorrino, una y hasta dos eran de este capítulo, de la exploración. ¿Qué pasa ahora? Esto ya no se pregunta tanto, esto son preguntas solamente ocasionales, pero cuando aparecen no os podéis ni imaginar los estragos que causan, porque la mayor parte de la gente no se lo estudia bien, no cae mucho y entonces falla una pregunta que en principio podría ser hasta fácil. Vamos a explicar un poquito en qué consisten esos test, el Rhin, el Weber, algún otro que nos mencionan aquí y después ya nos enfrentamos a esta pregunta 50. Antes de verla, ¿qué se puede hacer con un diapasón para explorar el oído? Bueno, pues lo primero de todo, vamos a hacer una tabla con los posibles supuestos, vamos a ver que con una tabla de tres posibles casos se pueden responder casi todas las preguntas de ese capítulo. Vamos a hacer el test de Rhin, ahora lo recordaremos en qué consiste, el de Weber, y se lo vamos a hacer a tres personas distintas. En primer lugar, a una persona sana, alguien normal, un normoyente, después vamos a probar a ver qué pasa con un sujeto con hipoacusia, hipoacusia de conducción y después alguien con hipoacusia neurosensorial. Una cuestión, por cierto, esta hipoacusia de conducción y esta hipoacusia neurosensorial serían en un solo oído, serían hipoacusia de conducción unilateral e hipoacusia neurosensorial unilateral también. Cuidado con eso, después ya llegamos al caso de la pregunta donde la afectación es bilateral y entonces a lo mejor podemos esperar otra cosa, otro resultado en estos test. Pero primero, unilateral, que es lo más sencillo. Vamos a ver, ¿en qué consistía, el más sencillo de los dos, el test de Weber? Esto es lo siguiente, aquí tenemos un diapasón, lo golpeamos, lo hago vibrar y apoyo el diapasón sobre el vértice de mi cráneo. Está ahí vibrando en el vértex, el sujeto lo escucha, tú le preguntas, ¿por qué oído lo oyes mejor? Si es una persona sana, ¿qué te va a decir? Se asume que habrá simetría entre ambos oídos y, por tanto, un sano te va a decir que es indiferente, lo oye exactamente igual por el oído izquierdo, por el oído derecho. No hay diferencia, por lo menos no hay diferencias apreciables por el sujeto. Bien, pues eso sería un Weber indiferente, eso sería lo lógico en un sujeto sano. Bueno, si hago el otro test, después ya aplicaremos esto en los otros supuestos, el test de RINE, que es el otro test, ¿en qué consiste? Este, el Weber, lo que hace es comparar un oído con otro, pues lo que hace el RINE es, en un solo oído, en un mismo oído, va a comparar la vía ósea con la vía aérea. ¿Y esto qué era? Vamos a ver. El oído humano puede percibir sonidos de forma natural, de forma normal, a través de la vía aérea. Cuando hablas con otra persona, pues normalmente utilizas esa vía y esa es la vía que predomina en un oído sano, un oído normal. La vía aérea va a estar más potenciada que la vía ósea. Oye, es mejor en general por la vía aérea que por la vía ósea. Pero la vía ósea también existe. Si yo tomo un diapasón y te lo apoyo en un hueso del cráneo, a través de los huesos de tu cráneo también pueden llegar vibraciones acústicas hasta tu cóclea y transmitirse después al cerebro a través del nervio acústico. Entonces, por ese motivo, que sepas que también existe esa vía ósea. Menos importante, menos potenciada que la aérea, pero existe. La aérea está más potenciada porque normalmente hablamos de forma natural. Hablamos al aire y a través del aire se transmiten nuestras vibraciones vocales. No nos comunicamos percutiéndonos en el cráneo unos a otros, pero insisto, existe la vía ósea. ¿Qué es lo que hace el test de RINE? Se hace lo siguiente. Diapasón, lo hago vibrar y ahora que está vibrando voy a explorar ambas vías. Primero la ósea, la menos importante, y después la aérea. ¿Qué hace el test de RINE? Vibra el diapasón, se lo apoyo al sujeto en la apófisis mastoides, cerca del oído que quiero explorar. Si es un sujeto sano, pues durante un rato te dirá que él oye, él escucha sonidos que se está transmitiendo hacia su oído interno a través del cráneo, vibraciones a través de la vía ósea. Llega un momento que ya deja de escuchar. Ya el diapasón ya no vibra tan fuerte, él ya no oye a través de esa vía, pero si en ese momento tomo el diapasón, que aún sigue vibrando, pero más suave, y se lo acerco al conducto auditivo externo, él seguiría oyendo a través del conducto auditivo externo. Por vía ósea tiene un cierto límite, pero cuando se lo pones a través del oído normal, la vía aérea normal, conductivo externo, pues él te dice que sigue percibiendo sonido. A través de aquí ya no percibo, pero aquí sigo oyendo, si me lo pones en ese punto. En este caso, ¿qué pasa? Que la vía aérea funciona mejor, está más potenciada que la vía ósea, y eso, cuando ocurre, se llama rine positivo. Lo que hace el rine es comparar ambas vías. Cuando la aérea funciona mejor que la ósea, eso es un rine positivo. Bien, pues estos son los diapasones, las dos pruebas, en un sujeto sano. Vamos a ver qué pasaría si yo tuviese una hipoacusia de conducción. Recordemos que las hipoacusias de conducción son todas aquellas que ocurren o en oído externo o en oído medio. Si yo, por ejemplo, tengo un tapón de cera, oído externo, pues eso representa un caso de hipoacusia de conducción. Es una interrupción a la conducción del sonido. Bien, en oído externo, tapón de cera, o a lo mejor también en oído medio. Si yo tuviese una otitis serosa, eso es una hipoacusia, o sería una posible hipoacusia de conducción, o una autoesclerosis, donde la protina del estribo está fuertemente anclada por ese hueso que se forma nuevo a la ventana oval, y entonces no puede vibrar adecuadamente. Todo eso sería hipoacusia de conducción. Supongamos que yo tuviese un tapón de cera, en este oído de aquí, en el oído derecho, hipoacusia de conducción. Vamos a hacer los diapasones a ver qué sucede. Que vibre, voy a hacer el rine primero. Insisto, es un tapón de cera lo que tengo. Mi cóclea funciona perfectamente. Mi octavo par funciona perfectamente también. Todo lo neurológico va estupendo. El problema que tengo es un tapón de cera, que es algo mecánico. Entonces, vibra el diapasón y lo apoyo sobre la apófisis mastoide. Yo percibiría sonido a través de este oído, que es el malo. No habría problema. A través de hueso, las vibraciones sonoras llegan a mi cóclea y funciona perfectamente todo. Él va a escuchar. Si haces eso, él va a escuchar. Pero después, cuando ya llega un momento que el diapasón vibra cada vez más suave, más sutil, ya poquito, ya no oye, porque cuando deja de oír por vía ósea, aún sigue vibrando, se lo pongo en conducto auditivo externo, ¿y qué te va a decir? Que no oye nada. Porque como tiene un tapón de cera, por vía aérea, pues no percibe ese sonido, porque hay una obstrucción mecánica al paso de ese sonido, pero por vía ósea sí funcionaba bien. Bueno, pues cuando funciona la vía ósea, más o menos adecuadamente, funciona bien, él dice que escucha, pero sin embargo la aérea no, eso se llama rine negativo, ¿eh? Rine negativo. ¿Qué traduce entonces un rine negativo? Una vía ósea, que funciona bien, una vía aérea, que no funciona tan bien. Un predominio de la ósea por encima de la aérea. Eso es un rine negativo. Vamos a hacer a este mismo sujeto, el de la hipocusea de conducción, vamos a hacerle un test de beber. Vibra el diapasón, se lo apoyo en el vértice del cráneo y le pregunto, ¿por dónde oyes mejor? ¿Por el oído malo, que era este, o por el oído bueno? Si lo que tiene es una hipocusea de conducción, tapón de cera en este caso, te va a decir que oye mejor por el oído malo, importante, por el oído malo. ¿Y esto cómo es posible? Puede parecer contraintuitivo, puede parecer paradójico. Bueno, pues cuidado con esto, ¿eh? Si oye mejor por el oído malo, ¿por qué? ¿Qué hace el beber? Está vibrando y está apoyado en cráneo. Está apoyando en el vértex del cráneo, está apoyando sobre un sólido. ¿Qué es lo que le pasa a este sujeto? Como la vía aérea no le funciona bien, porque tiene ese tapón de cera, la vía ósea la tiene potenciada. Y como el beber lo que hace es apoyar ese diapasón en el vértex, en un sólido, que es el cráneo, lo va a oír mejor por la zona mala, porque este oído de aquí, el malo, tiene una vía ósea muy buena, comparativamente una vía aérea muy mala. Por ese motivo parece que lo oye mejor por el malo, porque potencia esa vía ósea en detrimento de la aérea. ¿Qué pasa entonces? Esta gente, o sea de conducción, rine negativo y el beber se lateraliza al lado enfermo. Bueno, es importante recordar ese detalle. Vamos a ver ahora qué pasa cuando tenemos un sujeto con hipoacusia neurosensorial. Nos vamos a este mismo oído y vamos a suponer que este oído ahora, en lugar de un tapón de cera, lo que tiene pues es que tengo 90 años y tengo una presbiacusia. Bueno, pues una presbiacusia, eso ya forma de parte del capítulo de lo neurosensorial. Una hipoacusia neurosensorial. ¿Qué sucede? Si es una hipoacusia neurosensorial, insisto, estamos en un solo oído que sea unilateral, ¿qué va a pasar si uso los diapasones? Vamos a hacer los test. Primero el rine, luego el beber. Vibra, rine, primero me voy a la mastoides. Y le preguntas, oye, ¿escuchas algo? A través de este diapasón, está apoyado en su hueso, en la mastoides, ¿escuchas algo? Te dirá que sí, escucha. Algo escucha. Ojo, esto no es una cofosis total, no es una pérdida del 100% de audición por un oído, no. Tiene una hipoacusia neurosensorial. Oye, menos por ese oído, pero algo oye. Vibra, lo apoyas en la mastoides, él te dice durante un rato, pues, ¿qué? Escucha. Escuchará menos intenso que tú, que no tienes ningún problema. Pero él escucha. Subía ósea, algo le transmite. Dejará de escuchar antes que tú, seguramente. Escuchará con menos intensidad que tú, pero él escucha algo por la vía ósea. Cuando ya deja de escuchar por la vía ósea, y se lo pongo por la aérea, también escucha. Menos fuerte que tú, pero también escucha. Él oye poco por la vía ósea y oye poco por la vía aérea. Pero sigue oyendo mejor por la vía aérea que por la ósea. Y el problema está en la cóclea o después, en el nervio acústico. Pero las vías, si tú las comparas, está como un oído normal. Oye menos, globalmente oye menos, porque tiene una hipoacusia neurosensorial, pero su vía ósea es peor que su vía aérea. La mayoría de los seres humanos les pasa eso. La vía aérea es la que tiene que predominar. Oye menos por ambas vías, porque tiene oído tocado, pero por aquí algo oye, y por aquí sigue oyendo cuando deja de oír por la ósea. Entonces, si solamente nos atenemos al resultado del rine, va a dar positivo. Un rine positivo no implica que yo esté sano. Lo que quiere decir un rine positivo es que mi vía, cuidado, mi vía aérea es mejor que mi vía ósea. Eso es lo que significa un rine positivo. Y negativo, pues lo contrario, ósea mejor que aérea. Compara ambas vías. Bien, vamos a ver qué es lo que pasa en el bebé. Y aquí sí que no hay paradoja, ni hay trampa, ni hay historias. Aquí es muy claro. Este oído de aquí funciona mal, tiene una presbiacusia. El otro funciona bien, imagínate que fuese así. Vibra. Lo apoyo aquí arriba. A ver, ¿por dónde oyes mejor? Te va a decir que oyes mejor por el lado sano. El otro, pues tiene tocada o la cóclea, o ya retrococlear a nivel de nervio, etc. Va a oír mejor por el sano, indefectiblemente. Vale, uno funciona bien, otro mal. Ya está. Entonces esto lateraliza al sano en el test de Weber. Bueno, pues hasta ahora, en la historia del MIR, todos los casos, menos uno que ha aparecido en cierta ocasión, todos los casos menos uno, se respondían con esta tablita de exploración con diapasones. ¿Qué es lo que pasó? Pues que el ministerio, al final, pues se dio cuenta de que la gente se sabía muy bien esta tablita y que era muy sencillo. Y entonces hubo un año que preguntaron un cuarto supuesto, que fue algo que mucha gente falló porque no estaban preparados. Vamos a prepararnos por si acaso. Esto es una pregunta de las que pueden resucitar. Ellos saben qué preguntas son las que la gente no hace bien. Tienen un estudio estadístico de cada pregunta que ponen. Y hay veces que les da por volver al pasado. Ya sabéis, vamos a hacer un cuarto supuesto. Cofosis. Lógicamente, cofosis unilateral. Es un solo oído el que está afectado. La cofosis, como sabéis, pues representa una pérdida del 100% de la audición. Este oído no existe. No lo tengo. No tengo coclea, no tengo octavo par, no tengo nada. Aquí al lado derecho del cráneo no existe nada. Al otro lado sí que tengo un oído perfecto. Vamos a hacer los test, a ver qué sucede. Un cofótico. Insisto, es muy importante esto. No es igual a una hipoacusia, que hoy es de menos, pero algo hoy es que una cofosis total y absoluta. Pues bien, vibra. Vamos a hacer primero el rine. Este es el oído de la cofosis. Está vibrando. Lo apoyo aquí en la mastoides. A ver, señor cofosis, ¿escucha usted algo? Te va a decir que sí. Él escucha. Recuerda que estás transmitiendo, cuidado, estás transmitiendo vibraciones a través del cráneo. Y el cráneo es uno. El cráneo es un sólido, único. Si le pongo aquí ese diapasón que vibra, a través de los huesos del cráneo hay vibraciones que las va a percibir por el otro oído. Si haces esto, él te va a decir que oye. Oye por el otro oído. Pero él, si le preguntas, te dice que sí. Él oye. A través de la vía ósea, oye. Por lo menos en apariencia. Se transmiten al otro lado a través de los huesos del cráneo. Sin embargo, cuando ya deja de escuchar, haces así, lo pones aquí delante del conducto auditivo externo, te dice que ahí sí que no oye absolutamente nada. Esto, en sentido estricto, ¿qué es? Pues un rine negativo. Esto es un rine negativo. Lo que pasa es que lo pongo entre comillas. Rine negativo, entre comillas, porque se conoce en otro rino también como el falso rine negativo. Falso rine negativo. Por vía ósea, oye. Pero es por el otro lado, por donde realmente percibe esos sonidos. Por eso es falso rine negativo. Por la otra vía, pues lógicamente no oye nada. Ahí no hay, no tiene oído. Pues acordaos de eso. Falso rine negativo, eso es típico de las cofosis. Y vamos a hacer el otro test. Beber, aquí sí que no hay ninguna posible duda. Aquí no tengo oído, aquí sí. Vibra el diapasón, aquí lo pongo. ¿Por dónde lo va a percibir? Por el lado sano, lógicamente, el único que conserva al sano. Bien. Bueno, pues ahí está. Ahora, estos son los cuatro supuestos que se han preguntado hasta ahora en el MIR. ¿Qué es lo que pasa en esta pregunta? Pues que es un paso más de exigencia. Esta pregunta es un paso más, una vuelta de tuerca más. Vamos a ver qué sucede en ella y vamos a aprendernos un tercer test. Nos dice esta pregunta. Pregunta 50. María tiene 22 años. Está su hermana enfadada de tener que repetirle las cosas porque parece que no oye muy bien. Ella nos cuenta un cierto taponamiento, sensación de taponamiento óptico y algún mareo puntual no filiado. Y, atención, atención, la parte final del enunciado es lo que te da la clave. Dice, tenemos una caída en la vía aérea. En graves. Pero bueno, en definitiva, en la vía aérea. Y, sin embargo, la vía ósea está conservada. Atención ahí. Conserva la ósea. Pérdida en la aérea. ¿Esto qué será? Esto, su equivalente con diapasones, sería RINE negativo. Tenemos una buena vía ósea y una mala vía aérea. El RINE va a ser negativo. Esta mujer lo que tiene es una hipoacusia neurosensorial. Perdón, de conducción. No sé qué enfermedad será en concreto, pero es de conducción. RINE negativo. No creo que sea una cofótica. ¿Por qué? Ella te ha dicho que no tiene sensación de déficit auditivo. Si fuera una persona con cofosis, te dice manifiestamente, yo es que por este oído no oigo nada. Así que, bueno, posiblemente sea una hipoacusia de conducción. Y nos dicen después, ¿y esto sucede? Y esta es la dificultad de esta pregunta. En ambos oídos. En ambos oídos. Ella tiene un RINE negativo, evidenciado con audiometría, pero es un RINE negativo, trazado a los diapasones, en ambos oídos. Parece que el problema es simétrico. Claro, por eso te dice que ella no tiene sensación de haber perdido oído. Que oye, igual por los dos. O sea, subjetivamente es más difícil de darte cuenta. Su hermano a la que le dice que le tiene que repetir las cosas, pero si yo oigo más o menos igual por ambos oídos, pues soy menos consciente de mi déficit. Entonces, esto ya es más complicado. ¿Qué es lo que sería esperable en esta mujer? Cofótica sabemos que no es. Eso te lo hubiese dicho, no oigo por un oído. Tendrá una hipoacusia de conducción simétrica en ambos oídos. ¿Qué es lo que pasa entonces? El RINE va a ser negativo, eso seguro. Vía ósea, te lo han dicho, mejor que la aérea. Estaríamos aquí. Y luego está el Béber. Ahora, el Béber, normalmente, en una hipoacusia de conducción, se va al lado enfermo. Pero como en este caso el déficit es simétrico, está igual de enfermo un oído que otro, pues en este caso lo normal sería que el Béber fuera indiferente. No se va a lateralizar a ninguno de los dos porque están igual de malos. Entonces, por ese motivo aquí, vamos a ver opciones, vamos a descartar, a ver cuáles se pueden descartar. La 1 no tiene ningún sentido, esto no puede ser nunca un RINE positivo. La 4 tampoco podría ser RINE positivo. Aquí lo que predomina es la ósea, pues tiene que ser o la 2 o la 3. RINE negativo, eso seguro. Béber no lateralizado, perfecto. Pero ¿cuál es el problema? Que la 2 y la 3 son iguales en eso. Dicen lo mismo. Béber indiferente, RINE negativo. Y lo que distingue la 2 de la 3 es un tercer test, que es el test de Schwabach. ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Qué es el test de Schwabach? Vamos a añadir en rojo, porque esto ya es más exigente, esto ya sería un paso más de lo que han preguntado hasta ahora, ese test Schwabach. Atención, ¿cómo sería en cada supuesto? ¿Cómo sería este test? ¿Cómo se hace este test? Este test es una competición. Es una competición entre dos personas, el explorador y el explorador. Y la competición consiste en lo siguiente. Tenemos un diapasón cada uno. Vamos a suponer que tanto el explorador como el paciente explorado oyen perfectamente. Esto asume que el explorador es normo oyente, si no, esto no se puede hacer bien. Hacemos que vibren los diapasones y nos lo ponemos en el vértice del cráneo, tanto uno como otro. Y lo que hacemos es competir de la siguiente manera. Cuando dejes de oír, me lo dices. Yo sé cuándo yo dejo de oír, soy normo oyente. Y él sabe cuándo él deja de oír. Él me dice cuándo deja de oír. Ya dejo de oír. Asumiendo que tenemos los dos una audición normal, una audición conservada, más o menos deberíamos dejar de oír en el mismo instante, aproximadamente en el mismo instante. Cuando ocurre eso, se dice que el test de Suávach, pues es normal. Ni está alargado, ni está acortado. Sería igual duración, más o menos, en ambos sujetos. ¿Qué sucede con este concurso, esta competición auditiva, cuando mi compañero, el paciente que estoy explorando, tiene una hipoacusia de conducción? ¿O qué pasa cuando tiene una hipoacusia neurosensorial? Pues atención a esto, que puede resultar difícil si no te fijas en un detalle. Vibran, ahora el paciente tiene una hipoacusia de conducción. Y competimos. En el vértex, vibrando. En su vértex, vibrando. Dime cuándo dejas de oír. Yo ya he dejado de oír. Y él, cuando pasan unos instantes más, me dice, después de que yo deje de oír, me dice, ahora ya no oigo. Él oye durante más tiempo que yo. Es curioso, ¿cómo es esto posible? Este sujeto de aquí, hipoacusia de conducción, va a oír el sonido durante más tiempo que el explorador. ¿Por qué? Pues el lógico. Mirad lo que consiste el test. Estoy apoyándolo en el vértice del cráneo, igual que el Weber, pero en dos sujetos distintos. ¿Qué pasa entonces? Si lo apoyo en el hueso del cráneo, estoy utilizando en una gran parte, en proporción, la vía ósea. Está apoyado sobre el cráneo. Y este sujeto, el de la hipoacusia de conducción, decíamos que, por lo menos en un oído, pues tiene potenciada la vía ósea. Tiene peor la vía aérea y, por tanto, su oído potencia la ósea. Como potencia la ósea y el diapasona está apoyado en hueso, él tarda más tiempo en dejar de escuchar. Él oye durante más tiempo que yo. Yo tengo potenciada la vía aérea, que es la situación normal. Él tiene la vía ósea. Pues por eso, cuando se trata de una hipoacusia de conducción, el test de Schwabach, se dice que está alargado. Alargado. Oye durante más tiempo. Y el motivo es ese. Está mal la aérea, potencia la ósea. Por eso dura más tiempo, porque el diapasona está apoyado en hueso. ¿Qué pasa cuando mi paciente tiene una hipoacusia neurosensorial? Fíjate, pues un abuelito que tiene presbiacusia, como decíamos antes. Hacemos vibrar. A ver, dime, ¿cuándo dejas de oír? O dígame, ¿qué es mayor? ¿Y qué me dirá? Yo ya no oigo. Y yo, sin embargo, sí que sigo oyendo. ¿En qué consiste una hipoacusia neurosensorial? Está afectada una de las estructuras ya neurosensoriales, neurológicas del oído. Bien, cóclea, celulares ciliadas, etcétera, tal, o el nervio que va detrás. Entonces, eso lo que afecta es la percepción de ambas vías, realmente. Porque lo que se está afectando es algo neurosensorial. Luego, las dos vías van a estar afectadas. Su oído, globalmente, es peor que el mío. Entonces, por eso, un paciente con una hipoacusia neurosensorial tiene un suabag acortado. Oye durante menos tiempo que yo. Alargado. Acortado. Por último, y esta es evidente, un sujeto que tiene una cofosis, no oye nada por uno de los dos oídos, se hace ese test y compite con un normoyente, lógicamente le va a dar acortado. Va a oír durante menos tiempo que tú. Aquí sería acortado. Le falta un oído completo. Bien, pues vamos a ver entonces. Con esto ya sí que me puedo defender. Dado que aquí el Beber no me va a servir, porque la afectación de los dos oídos parece que es simétrica, y por tanto no puedo distinguir entre la opción 2 y la 3. 2 y la 3 se cumplirían. Beber, no lateralizado. Riné, negativo. ¿Qué tipo de hipoacusia tiene esta mujer? Ya sé que es simétrica. Y eso es lo que complica la pregunta. Pero es de conducción. Te han dicho que la vía ósea está conservada. La aérea es la que tiene problemas. Luego entonces, si es una hipoacusia conducción, esto es negativo, eso se cumple. Aquí, como es simétrica, no puedo valorar el Beber, es decir, que está indiferente. Miro el Suabach y ya está, y tendría que estar alargado. Alargado, porque es de conducción. Entonces la respuesta correcta, por eso, pues sería la 3. El Suabach es lo que desempata entre la 2 y la 3. El Suabach, ya digo, que nunca ha caído como tal en una pregunta de diapasones. Pero si se inspirasen, pues con esto ya te puedes defender. Estos son los posibles supuestos. En el caso de que te cuenten una afectación simétrica, como sucede en esta paciente, pues ya sabes. Pintase es total. Si es totalmente simétrica, pues mira entre las opciones, porque seguramente el Suabach te va a ayudar para distinguir esto de esto, si no puedes confiar en el Beber, como sucede aquí entre la 2 y la 3. Bueno, pues nada más con respecto a la pregunta 50. Vamos a borrar. Y nos vamos a la 57. Esta es sencilla. Esta, le voy a dedicar muy poco tiempo. Es simplemente un recuerdo nostálgico del simulacro número 21. Si recordáis, en el 21 había un caso clínico de una policondritis recidivante. Decíamos que se afectaban todas las estructuras que tenían cartílago. Y en el caso de las orejas, lo que había era un enrojecimiento difuso de las orejas, excepto en los lóbulos, donde no hay cartílago. El hélix sí tiene cartílago, los lóbulos no. Por eso en la policondritis recidivante decíamos que se respetaban los lóbulos. Pues fijaros aquí en la 57, nos cuentan que un estudiante se pone un piercing en el hélix de la oreja derecha y nos dicen que, bueno, que tiene un dolor progresivo en pabellón auricular, que viene de urgencias. Y nada, pues ven y efectivamente tiene una hiperemia que se limita, cuidado, al pabellón auricular derecho, pero sin afectar el lóbulo. ¿Qué patógeno sería el más probable? Cuando te cuenten esto, pues ya sabes, una afectación de la oreja que respeta el óvulo, pues esto es una afectación de cartílago, que es lo único que no hay en el lóbulo. ¿Y cuál es el bicho? ¿Cuál es el bicho típico? Cuando se perfora el cartílago y aparece una chondritis auricular tal, respetando el óvulo, ¿cuál es el bicho que tienes que pensar? Que habría que cubrir con antibioterapia. Segudomonas aeruginosa, mucho cuidado, le gusta el cartílago al parecer a este bicho. También acordaos que seudomonas aeruginosa puede dar otitis externas. ¿Qué tipo de otitis externas podría producir seudomonas aeruginosa? Otitis externa difusa, una afectación difusa del conducto auditivo externo, la otitis del nadador, otitis de las piscinas, ya sabéis que a la seudomona le gusta la humedad y todo aquello, a diferencia del forúnculo en el conducto auditivo externo, que eso ya lo podría hacer esta aureus. Bueno, pues acordado, otitis externa difusa, monos aeruginosa, afectación de cartílago, también seudomonas aeruginosa y otra cosa que también era muy seudomónica, era la otitis externa maligna. Eso también era obra de seudomonas aeruginosa, también preguntado del otorrino. Bien, pues aquí, ¿cuál sería el bicho? Respuesta correcta la 1, no tiene más. Una pregunta que os hago yo con respecto a esto. ¿Cuál sería el tratamiento? Imagínate que quieres tratarla por vía oral. ¿Cuál es el único tratamiento oral razonable frente a seudomonas aeruginosa? Ya sabéis que es un bicho que tiene mucha posibilidad de resistencia, hay muchos antibióticos, los antibióticos que te suenan, siempre te preguntan en el MIR, pues está, por ejemplo, la ceftacidima, podría ser una cosa razonable, cefepima también podría cubrir, bien, hay aminoglucósidos que pueden cubrir, pero yo quiero tratar por vía oral. No puedo usar cefas de ese calibre porque son todas parenterales, no puedo usar aminoglucósidos porque también tendrían que ser parenterales. Único tratamiento razonable frente a seudomonas por vía oral. Ciprofloxacino. Ciprofloxacino. Ese es el mejor por vía oral frente a seudomonas aeruginosa. Y aún así tampoco es la panacea. Con cierta frecuencia, seudomonas aeruginosa va a ser rebelde, va a ser resistente a ciprofloxacino, pero si tengo que tratar por vía oral este bicho, acuérdate de ese fármaco. Eso lo preguntaron en una ocasión en el MIR. Ciprofloxacino es el mejor tratamiento oral para seudomonas aeruginosa. Si eso no va bien, pues habrá que pasar. Si no hay más remedio, la vía parenteral. Pero oral sería ese. Así que, bueno, pues la 1 es la respuesta correcta. Y nos vamos a una pregunta de infecciones mucho más difícil que esta, pero que hasta cierto punto podemos aplicar técnica de examen. Pregunta número 72. Está compleja, la 72. Nos dicen qué bicho sospechamos. Vamos a ver el cuadro clínico, a ver qué bicho sospechamos. Dicen que es un paciente de casi 70 años, jubilado, que en su tiempo libre cuida asnos. En una granja de escuela tiene un grupo de asnos a los que atiende. Bien, pues vamos a ver. Esto tiene un lustre especial. Una pregunta donde sale un asno, o es una pregunta sobre Sancho Panza, o tiene alguna importancia de cara al diagnóstico. Asnos, ganado equino, que tiene que venirte a la cabeza cuando te cuenten ganado equino. Piénsale algún bicho que tenga que ver ganado equino, algo relacionado con eso. Ah, sí, Rodococcus equi. Equi de equino. Es verdad, aquí ni sale entre las opciones. Rodococcus equi, equi de equino, te hubieran contado un paciente VIH, seguramente ya en fase de sida, y bastante inmunosuprimido. Y el Rodococcus equi, acordado, que ya lo comentamos en otra pregunta, que daba afectación pulmonar, que se podía parecer bastante a la tuberculosis, que de hecho es débilmente ácido-alcohol resistente. En fin, vamos, que se puede confundir endoclínicamente, como incluso a nivel ya de tinciones, etc. Pero aquí ni sale. Olvídate. No hay Rodococcus equi entre las opciones. Las opciones son, y hay asnos en la pregunta, Burjolderia malei. Burjolderia pseudomalei. La 3 es algo aún más exótico. Criseobacterium indológenes. Nada menos. Y la opción 4, esto ya es más pedestre, esto es una cosa más del día a día, está seguro que no va a ser. Seudomonas aeruginosa. Si quisieran que tuviese una pseudomonas aeruginosa, no creo que hubiera salido un asno en la pregunta. Como muchos se hubiera hecho un piercing, como la estudiante de la pregunta anterior. Aquí no creo que pregunten para... Si quieren una pseudomonas, te van a contar algo tan pintoresco o no. ¿Cuál es la duda aquí? Estás en el MIR, no tienes ni idea. ¿Qué hacemos? Pues técnica de examen. Vamos a ver. Entre la 1, la 2 y la 3, no tienes ni idea. No sabes nada. O probablemente la mayoría de vosotros no sepan nada. Bien. ¿Y qué hacemos? La 1 y la 2, ¿qué les pasa? Gran similitud. Dos opciones muy parecidas, pero distintas en algún detalle. Seguro que una de las dos va a ser la solución. Si luego no es mala suerte, pero es lo que tengo en ese momento. Estoy desvalido frente a la pregunta. O bien la 1 o bien la 2. Burjolderia-Maley o Burjolderia-Segudo-Maley. Desgraciadamente, el día del MIR no tendría más herramientas. Tendría que marcar una de las dos. Por lo menos, reduzco mi riesgo de equivocarme a un 50%. Ya no es 1 entre 4. Mi probabilidad de acierto es 1 entre 2. Bueno, pues algo hemos hecho. Y aprovechando la pregunta, eso sí, pues vamos a contar a ver qué es lo que tiene. ¿Qué tiene? Un muermo. Así es como se llama este cuadro. Un muermo. ¿Y qué hay que saber sobre el muermo en el MIR? Pues muy sencillo. Vete al capítulo de Infeciosas y busca la sección de muermo. Ya verás cómo no la encuentras. Como mucho estará mencionado por ahí en alguna columna, que si puedes tratarlo con estrectomicida, que si no sé qué. Pero realmente nadie te cuenta el muermo en el MIR. Y lo normal sería eso, que no te lo contase nadie, porque esto nunca ha caído en el MIR. ¿Qué pasa? Que el ministerio cada vez es más peculiar, es más exótico. Le gusta preguntar cosas más... Iba a decir absurdas, pero bueno, vamos a decir raras, por ser suaves. ¿Qué hacemos con ese tipo de preguntas? Pues mira, una estrategia muy sencilla es aprender sobre los errores. Esas cosas raras, si te pongo en el simulacro, te ponen en el simulacro más bien una pregunta como esta y la has fallado, pues aprovecha y ya está, ya te sabes el muermo. Es mejor aprendértelas a posteriori. Y del muermo, si te preguntan algo, va a ser algo de lo que te voy a contar a continuación, que van a ser tres minutos, nada más. A ver, bicho que se vinculará al muermo. ¿Habrá ganado equino? Puede ser un asno, puede ser burro, una mula o un pura sangre, pero algo habrá relacionado con eso. En nuestro medio, por cierto, no hay muermo. O hay muy poco muermo. Es muy raro encontrar muermo. ¿Por qué? Porque gracias a los controles veterinarios es algo que prácticamente no existe en Europa, pero hay países donde sí puedes encontrarte muermo. Aquí no te dicen que hayas viajado. Tampoco han cuidado ese detalle, pero acordado, es muy raro en nuestro medio. ¿Qué tienes que saber sobre el muermo? Asociación al ganado equino, va a salir un burro en la pregunta o algo similar y clínicamente hay muchos muermos. Hay muermo respiratorio, hay muermo septicémico, hay muermo cutáneo. Lo habitual, lo que le pasa al paciente a la pregunta, te van a contar. Primero, tiene afectación cutánea, van a ser como lesiones nodulares, con linfangitis incluso, dermolinfangitis, nodulitos, tal, y si el paciente tiene mala suerte, no les va a pasar a todos, pero sí puede pasarle a muchos, particularmente sin tratamiento, eso ¿dónde va a ir? Va a pasar a la sangre. Una vez que pasa a la sangre ya el muermo no es algo tan benigno. Fijaros, el cuadro clínico que nos cuentan al principio pues tiene nódulos múltiples en el brazo derecho, que después han hecho úlceras, que después ya te ha hecho linfangitis, me encuentro adenopatías axilares, y luego me dicen que bueno, que tiene dificultad respiratoria o dinofagia, tal, una afectación en las mucosas orofaringia nasal, cambios de la textura de la voz, bueno, vale, si no hago nada o si no pongo el tratamiento correcto, ¿qué es lo que va a pasar? Va a la sangre, después se irá a bazo y a hígado y el paciente seguramente morirá. El muermo es muy mortal sin tratamiento. Bueno, pues aquí lo que tienes que recordar es eso, clínica cutánea, dermolinfangitis, no duros, si no me doy prisa, se va a la sangre y adiós. Es todo lo que tienes que saber. Potencialmente muy grave, primero piel, luego sangre, un grupo de asnos o un grupo de ponis o un grupo de lo que quieras, pero algo equino. Respuesta correcta a la 1, burjolderia, malei, el bicho, pues te lo tienes, desgraciadamente, que aprender. Malei, con M de muermo, si eso te ayuda en algo. Diferencia con la 2, esa es la esencia de la pregunta, si quieren confundirte, pues burjolderia, malei, burjolderia, pseudo malei, es fácil que te intenten hacerte equivocar. ¿Qué hacemos con la 2? ¿Qué hay que saber de burjolderia, pseudo malei? Malei da el muermo, la otra da un cuadro que se llama melioidosis y es un cuadro muy parecido. Las propias bacterias son parecidas y por eso se llaman parecido. Malei, pseudo malei. Clínica del muermo, ya te he dicho y tampoco te he contado gran cosa porque aquí no hay que abrumar a la gente, hay que saber reconocer el cuadro y hasta si quieren un muermo habrá un burro y después algo en la piel y como mucho pues el bazo hígado te pueden contar ganglios pero no te complica mucho. Puede afectar también el muermo a la mucosa respiratoria, etcétera, como en este paciente y ya está. Melioidosis. Clínicamente como el muermo. Sí, sí, alguna diferencia existe pero no estoy con ánimo de que te lo estudies ni contarte nada al respecto. Nada, clínicamente parecido al muermo. Afectará a la piel, podrá afectar después yéndose a sangre, habrá una forma septicémica y mortal, habrá una forma neumónica y ahora... Olvídate. Lo que sí que tienes que recordar para distinguir un caso de otro es que si quieren que sea esto, Melioidosis, esto es la burro holderia pseudo-maléi, parecida a la maléi pero no es exactamente ella, aquí no hay caballos, aquí no hay ponis, aquí no hay burros. Esto, Melioidosis, se transmite a través del suelo. No te van a contar ningún animal en particular, a través del suelo. Aguas estancadas, puede ser un pantano, podría ser un arrozal, podrían ser esas cosas. Ya está, esa es la diferencia. Presencia o ausencia de burros en la pregunta. No te compliques la vida. Clínicamente se parece y el nombre del bicho también se parece. Por cierto, ¿qué bacterias, si preguntan en el MIR, que se puede vincular a campos de arroz o aguas estancadas o cosas de esas? Esta sí hay que saber cuál es automáticamente, cuando salga un arrozal en el MIR, automáticamente piensas en... ¿cuál es? Es una espiroqueta. Leptospira, acordaos, enfermedad de los arrozales o leptospirosis. Bien, pues la pseudo-Malay también se podría vincular a arrozales. Entre la 1 y la 2 sería la duda, luego está la 3, Crisio bacterium indológenes, está olvidaros, olvidaros. Una curiosidad contarla, ya que al preparar la pregunta hemos estado leyendo un poco al respecto. Igual que la 1, la Burjolderia Malay, te van a contar asnos o burros o cosas equinas. La 3, hay un bicho que sí que se vincula a ella, que es la rana toro. Una pedazo de rana carnosa, tremenda, tan grande la rana que se podría comer un ratón entero de un solo bocado. Impresionante. Y hay gente que tiene como mascotas, ranas-toros. Me sentía raro por tener un lagarto, varios lagartos, de hecho, pero lo de la rana toro ya eso se lleva el triunfo, el número uno de la rareza. Bueno, pues la rana toro es quien padece ese cuadro, Crisio bacterium indológenes, que de vez en cuando se lo transmite al hombre. Pero fíjate si es raro cuántos seres humanos cuidan en su casa a una rana toro. Aquí la tenéis, fijaros que bicho más mostuboso, aquí claro, no se aprecia el tamaño en la imagen, en la pantalla del ordenador, pero ya os digo, es como una, no como una pelota de baloncesto, pero casi es una rana realmente muy gorda, le cabe un ratón vivo. Bueno, pues esa, olvidaros, eso ni lo apuntéis, una mera curiosidad, y la 4, seudomonas aeruginosa, ya digo que eso no, aquí ni te lo plante, si sale un burro, bueno, nada más con respecto a la pregunta 72, nos vamos ahora a una pregunta que es la 93, una pregunta sobre fármacos en la psoriasis, atención a esto, la psoriasis siempre ha estado ahí, es una enfermedad además muy frecuente, 1, 2, en alguna serie hasta el 3% de la humanidad se supone que la padece, 3% me parece mucho, pero un 1 o 2% sí que es muy factible. De la psoriasis, se ha preguntado en el MIR con relativa frecuencia, pero ahora mismo podrían preguntar más, ¿por qué? Pues porque se está investigando mucho y cada vez más fármacos, biológicos, yo haría de ellos para tratar la psoriasis. Esta pregunta de aquí es sobre los clásicos, te dicen que tenemos una mujer de 27 años con psoriasis vulgar, más o menos es a esa edad cuando suele empezar, hacia los 20 y tantos años suele ser el diagnóstico en muchos casos, y nos dicen que sí, que tiene psoriasis vulgar, que le han puesto corticoide tópicos y no responde al tratamiento, pero dice que tiene deseos genésicos y nos dicen que qué tratamiento sistémico pues podría controlar su enfermedad. Vamos a ver aquí. Cuidado con esto, estos serán conceptos más o menos clásicos y aquí hay un detalle que es especialmente preguntable. Si te ponen en el MIR una mujer embarazada o una mujer joven que desea estarlo en breve, ¿qué tienes que hacer? Opción número 1, espero que nadie se la haya planteado, método trexato, ya sabéis que depresiona las reservas de ácido fólico, muy bien, no va a venir para el tema de un posible embarazo, esa la 1 no sería muy planteable, la opción número 4 es la menos planteable de todas, eso ya se preguntó en su momento, el acitretino, también el estretinato que aquí no está disponible, aquí tenemos el acitretino, eso se acumula en el organismo y tarda hasta dos años en eliminarse y eso es tremendamente terratógeno categoría X de la FDA, no se puede dar en ningún caso, no hay balance riesgo-beneficio posible, eso directamente no se puede usar en una mujer embarazada o que pueda quedarse a corto plazo y como tarda dos años en eliminarse del organismo ni nos lo planteamos, aquí, importante detalle, es la 2, si tienes que poner, no te queda más remedio que tratar sistémicamente a una gestante o próxima a estarlo, con psoriasis usa ciclosporina, ciclosporina no es que no pueda tener algún efecto adverso fetal por poder está descrito en estudios animales, pero es el menos lesivo, el menos dañino de los antisoriasicos que existe, entonces por ese motivo si tienes que plantearte un antisoriasico en una gestante tienes que marcar la 2 y fin de la historia, ciclosporina, esa es la enseñanza de la pregunta, que nadie haya puesto la 3, prednisona, ya te han dicho que tópicamente los corticoides no han funcionado y sistémicamente los corticoides no están indicados en la psoriasis, eso se preguntaba mucho antiguamente en la sección de aderma del MIR, los corticoides sistémicos en la psoriasis quitan el brote, pero cuando quitas el corticoide la psoriasis vuelve con más fuerza e incluso puede modificarse a una forma pústulosa todavía más grave que la original que ya tenía, es por eso aquí la 2 sería indiscutiblemente la mejor opción. Bueno, nada más con respecto a la pregunta 93, vamos a ver una pregunta que es sobre un tema ingrato que es la 107, esto ya lo vimos hace muchos simulacros, de hecho cuando lo vimos este tema las malformaciones connatales asociadas a ciertas infecciones víricas estabais en primera vuelta y algunos ni siquiera habéis empezado el curso porque hay cursos que empiezan más tarde que cuando pusimos ese simulacro, así que lo vamos a volver a ver porque es un tema cruel, es un tema que es mejor revisar. Pregunta 107, nos dicen recién nacido 37 semanas que tiene una hipoplasia en extremidad superior derecha con cicatrices cutáneas lineales y microcefalia y corioretinitis y cataratas y convulsiones y hay atrofia en el parínquimo cerebral y además tiene calcificaciones. ¿Cuál sería aquí el diagnóstico más probable? Pues vamos a ver. ¿Qué hay que saber sobre ese capítulo? Infecciones connatales y sus repercusiones en órganos, malformaciones, etcétera. Vamos bicho a bicho. No te aprendas todo. Igual que en reuma estoy seguro de que no te sabes todo lo que puede hacer cada vasculitis. Por ejemplo, del Churge-Strauss te sabes la eosinocilia y el asma y muy poquito más y del Begener te sabes lo que te sabes, lo del pulmón y a lo mejor te suena lo del riñón y los ceancas pero no te sabes todo lo que puede hacer un Begener. Aquí mucho menos, aquí mucho menos. ¿Qué tienes que recordar? Todas las connatales te van a contar cosas parecidas. En muchas de ellas te van a contar que si atrofia cerebral, que si alteraciones en el coeficiente intelectual una vez que nace, que si además tiene hepatosplenomegalia y además adenopatía y mal estado general y está triste. Bien, vale, muy bien. Apréndete lo que sea distintivo entre ellas. Vamos a verlo con una pequeña lista, no hace falta aquí saber muchísimo. En primer lugar, estas son las que siempre te intentan confundir. Esto ya sé que muchos lo sabéis pero también hay muchos que fallan estas preguntas que de vez en cuando las ponemos en los simulacros. Entre CMV y toxoplasma siempre intentan diarte. ¿Qué tienes que ver aquí? Dos cosas nada más. Y olvídate de todo lo otro que pueden hacer. Lo distintivo nada más. Ambas pueden dar calcificaciones cerebrales. Ambas pueden hacerlo. Y de hecho, otras de la lista también pueden hacer calcificaciones cerebrales. No penséis que son las únicas pero entre las dos te intentan diar. Recuerda, citomegalovirus, calcificaciones, cuidado, periventriculares mientras que en el toxoplasma son difusas. Y otro detalle, el tamaño de la cabeza. El CMV te va a producir típicamente microcefalia mientras que el toxoplasma lo que te va a dar es al contrario, un cabezón tremendamente grande porque da hidrocefalia. Da hidrocefalia. Es que también se puede afectar retina. Sí, ya lo sé, claro, en una y en la otra y en algunas de las otras también. Y también puede haber ganglios, también puede haber no sé qué. Olvídate. Sé práctico, apréndete lo que te van a preguntar, no todo lo que está escrito. Después, vamos a por otra. Virus varicela zóster. A ver, ¿a qué afecta eso? El virus varicela zóster es cuando ya han nacido. Si es un niño que da eso, varicela. Y si eres un adulto que de niño padeció varicela, pues zóster. O sea, que afecta a la piel. Ya está. Quédate con eso, nada más. Si alguien nace con este síndrome con natal, virus varicela zóster, te van a contar que tiene cicatrices cutáneas. Cicatrices cutáneas. Ya está. Solamente me quedo con esto, con otra cosa que ahora voy a añadir. ¿Es que también puede dar calcificaciones cerebrales? Sí. Y atrofia cerebral también y otras muchísimas cosas también. Me quedo con lo esencial. Cicatrices cutáneas y en algún caso, acordaos que en el sujeto adulto, el zóster, lo que hace es reactivarse por metámeras. Metámeras es un trozo de piel que comparte inervación. Bueno, pues, si eso ocurre a nivel embrionario, a nivel fetal, cuando todavía no estoy totalmente formado, y hay una metámera en particular que se afecta, y esa metámera, pues está en el brazo, está en la pierna, pues puede ser que tenga una agenesia de ese miembro. Si te cuentan eso, que le falta ausencia de algún miembro, le falta un brazo, le falta una pierna, pues también es muy sugestivo de que pudiera ser el virus balicerazo este. Más bichos. Rubeola. Rubeola con natal. ¿Qué puede pasar ahí? Eso acuérdate, ya os dije en aquel vídeo hace ya muchos meses, gran desgracia. Es una triada muy desgraciada. Fíjate, gran desgracia. Ciego, sordo y enfermo del corazón. Imagínate ser ciego, sordo y enfermo del corazón a la vez. Bueno, pues eso es tremendo, eso es lo que hace el virus de la rubeola. ¿Y en qué sentido? Que es ciego, sordo, enfermo del corazón que traduce cada cosa. Ciego, que da cataratas. Esa es la repercusión visual que da, cataratas congénitas. Sordo, da hipoacusia neurosensorial. Igual no es completamente sordo, es una hipoacusia, pero ya es considerable. Y enfermo del corazón, múltiples malformaciones posibles. Múltiples. No hay una sola, se vincula muchas. La más famosa es el ductus, pero que va a caer más, posibilidades. Ductus. Bien. Más cosas que pueden asociarse. Fijaros aquí entre las opciones, ya de lo que nos dicen, simplemente con lo de cicatrices cutáneas lineales. Suficiente. Es que además da cataratas. Sí, ya lo sé que da cataratas. Puede dar cataratas. A lo mejor todos pueden dar cataratas. Aquí la cuestión es que lo veas en contexto. La rubeora también puede dar cataratas. Bien. Y también te dicen que da retinitis. Y los dos de arriba también pueden dar retinitis. Quédate con lo que sea más exclusivo, más típico. Cuando veas lo de cicatrices, ya no pienses. Eso, en la lista, ¿dónde lo has visto? Virus varicera zoster. Que también pone catarata, ya. Pero si quisieras una rubeola, te hubiesen puesto la tirada entera, seguro. Porque aquí les gustan los casos del libro. Entonces, por eso aquí, a pesar de que efectivamente pone cataratas, pues no voy a poner rubeola. Entre otras cosas, porque no sale la opción de la rubeola. Para que la pregunta no ofrezca lugar a dudas. Y bueno, pues aquí, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Fijaros, aquí nos dicen que en el TAC hay atrofia cerebral, pero sin calcificaciones. Que no digo que en algún caso no pudiese darlo. Es mucho más raro que aparezcan calcificaciones por el virus variceral azoster en cerebro. Eso es mucho más propio de estos dos. Pero tienes que hacer una valoración en su contexto. Lo que más encaje en una de las descripciones de aquí. Pues bien, aquí la respuesta correcta sería la 2, que no hay duda. La 3 ya hemos visto. La 4 ya hemos visto cómo es. ¿Cómo sería la 1? Una infección congénita por parvovirus. ¿Eso qué da? La infección congénita por parvovirus, parvovirus de siempre, el parvovirus B19. Este ya se pregunta menos. Este le vamos a hacer menos honores. Una palabra o dos palabras, si lo quieres completar y ya está. Hidrox. Hidrox fetalis. Ya está. Eso es todo lo que tienes que saber. No te compliques más la vida. Una pregunta que sé que ha caído bastantes veces en el MIR es la siguiente. Si me contagio del VIH durante mi vida intrauterina, ¿qué malformación congénita se vincula a eso? ¿Qué malformaciones congénitas da el VIH? Da cataratas. Da pene pequeño. Da orejas grandes. No da nada. No hay malformación congénita que esté vinculada a la infección intrauterina por VIH. Cuidado con ese concepto. Si puedes nacer con determinadas alteraciones tipo inmunosupresión, eso vale, pero malformaciones, eso no. Cuidado que eso cayó dos o tres veces, además tres años consecutivos. Y por último, lo voy a borrar porque me hace falta un poquito más de espacio, esto ya abulta más, sífilis con natal, lo que se llama la sífilis precoz. Esto hay un acrónimo que es muy famoso que resuelve el problema. Sífilis precoz. A ver, ¿qué da esto? Sífilis precoz te van a contar. Palmas y plantas, ¿eh? Péncigo-sifilítico. Son lesiones ampollosas en palmas y plantas, pero acuérdate de la posición, simplemente palmas y plantas. Igual que la sífilis en el adulto, sífilis secundaria en particular, va a afectar palmas y plantas, pues el recién nacido sífilis precoz también puede afectar palmas y plantas. Después, R. Rinitis. Rinitis sifilítica. Contarán que si rinorrea, que si obstrucción nasal, lo que, como te lo quieran contar. Rinitis. Después, E. Epato. Esplenomegalia. Ya veis la H. Para que sea más correcto. O esplenomepatoomegalia, como queráis. Esa sería la tercera manifestación. Después, C. Cuidado con esto. Condilomas. Planos. Condilomas planos. Esa manifestación también aparece en el adulto. Acordazo puede verse también en la sífilis secundaria. Los condilomas planos. Bueno, pues es una posible manifestación cuando es una sífilis precocesa. Es la C. C de cutáneas, pero más específicamente condilomas planos. Planos. No acuminados. Acuminado es el VPH, como sabéis de sobra. Después, la O. Osteitis. Osteitis sifilítica. Te lo pueden contar como una radiografía que le hacen al niño y ven, pues, un refuerzo de ascorticales, tal, en fin, manifestaciones de esas. O también, a lo mejor, en lugar de contarte una radiografía donde se ven alteraciones en los huesos, te cuentan simplemente que el niño no se mueve. El niño no se mueve porque cuando se mueve lo pasa fatal y llora y se pone colérico. ¿Por qué? Que duele. La Osteitis duele. Por eso, al moverse le duele más. Hay veces que, en lugar de Osteitis, te cuentan una pseudoparálisis. No es que el niño tenga una auténtica parálisis, sino que evita moverse con ánimo de evitar el dolor. Y, por último, la Z, esta ya es más imperfecta, Z de sangre, si no, no funciona. Y, bueno, pues, dentro de los tres elementos que se producen en médula ósea, pues, imagínate que, siendo embrión o feto, viene el treponema pálidum y le toca médula ósea, pues, no se va a desarrollar muy adecuadamente, no va a funcionar muy bien. Bien, serie roja, pues, anemia. Serie plaquetaria, trombopenia. Lo único que sí que va a estar aumentado, eso sí, va a haber linfocitosis en respuesta a esa infección. Y ya está. Y estos son los elementos de la sífilis precoz. Ya sé que lo vimos aquel día, pero mucha gente no hizo ese simulacro por la fase del curso en la que nos encontramos. Primera vuelta, la gente no está tan preocupada por el MIR y algunos, pues, no habías empezado por eso, pues, lo refrescamos. Bueno, pues, nada más con respecto a esto. Espero que la regla, si alguno no la conocía, pues, que le sea útil. Y, por cierto, ya para despedirnos, vamos a ver una... a continuación. Primero, una última pregunta sobre hígado y después una regla que, a lo mejor, pues, a alguno le puede salvar la vida al día del examen. No es una regla mía, es una regla que me dijo un compañero hace ya muchísimo tiempo cuando nos presentábamos al MIR nosotros. Esa la contaré la última de todas. Pero primero vamos a la pregunta 141. La pregunta 141 es una pregunta complicada sobre hepatitis. Nos dicen en la 141, fijaros las opciones posibles, son hepatitis vírica, hepatitis alcohólica, hepatitis tóxica o hepatitis isquémica. Y en esta pregunta 141 vamos a leer atentamente el caso clínico porque esto puede venir bien. Esto es un detalle muy peculiar. Nos dicen, el paciente está diagnosticado de cardiomiopatía alcohólica. Viene por insuficiencia cardíaca. Está tomando tres fármacos, furosemida, digoxina y captopril desde hace diez días antes del ingreso. La analítica, fijaros, al principio del todo, pues, pirirromina de 4, falfatasa 500. Esto es muy llamativo. GPT, 10.000. 10.000. Transaminasas de cinco cifras. Esto sí que es salvaje. 10.000. Y luego dicen, se suspende la medicación, salvó la digoxina y en cuatro días la GPT había disminuido hasta 250. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Cuidado con esta pregunta porque te puede engañar. Primera opción, hepatitis vírica. Vamos. La mayoría de las hepatitis, sin meternos en ninguna causa concreta, la mayoría, ¿cómo es el patrón enzimático? Va a haber hipertransaminasemia, por supuesto. Va a haber, muy probablemente, también hiperbilirrubinemia. Bien, pero ¿cómo es el patrón de las transaminasas en casi todas las hepatitis? Lo habitual, casi todas las hepatitis, salvo alguna excepción que ya conocéis, lo normal sería... GPT mayor que GOT. Eso es lo habitual, el común de las hepatitis. Las dos estarán elevadas, pero esto es lo habitual. La vírica, pues, normalmente te encontrarías con este patrón. Bueno, hay una cuyo patrón es inverso, y esto en el mío ha caído 20 veces. GOT mayor que GPT. ¿Cuál era esta? La alcohólica. GOT mayor que GPT. Pero recordemos algunas cosas. Una hepatitis alcohólica, aparte de GOT mayor que GPT, ¿qué tendrías? Pues unas transaminasas de 200, 300, como mucho. Tres cifras, no más que eso. Aparte de esto de aquí, que es más importante, GOT mayor que GPT. Esto no es una hepatitis alcohólica, seguro que no. Aquí, ni te han contado el patrón enzimático, el paciente te dicen que sí, que tiene una cardiometatía alcohólica, pero el patrón enzimático no es ese, y fíjate que tiene una GPT de 10.000. Eso es inconcebible en una hepatitis alcohólica. Así que por eso aquí la 2, nivel aplanteo. Recordamos este patrón. La mayoría de las hepatitis, lo que predomina es la GPT. Vamos a ver opciones. Aquí la 1, hepatitis vírica, no me han contado ningún factor de riesgo en especial para pensar en eso. Hepatitis vírica, no hay ningún motivo aparente y sobre todo la evolución. Tiene, el primer día del ingreso, tiene 10.000 de GPT. Y en 3-4 días pasa a 250. Eso no es la evolución de la hepatitis vírica. Las transaminasas van a normalizarse mucho más lentamente. Por eso no creo que sea la 1. Fijaros, la opción número 3 dice hepatitis tóxica. El tío tomaba fármacos. Fijaros que no son fármacos particularmente lesivos para el hígado. Tomaba furosemida, dicoxina, captopril. Le quitan todo, pero la dicoxina la mantienen. La furosemida y el captopril no son fármacos especialmente hepatotóxicos. Y aún así, ¿qué hepatitis tóxica conoces que en 4 días cambie de 10.000 a 200? Eso no es una hepatitis tóxica. Si te encuentras con esto, con un cuadro, con ese viraje tan brutal en tan pocos días, hoy está en 10.000 y en unos días está en 200, eso es una hepatitis isquémica casi seguro. ¿Por qué tiene este paciente una hepatitis isquémica? Pues todo el mundo al hacer esta pregunta se fija en que tiene una cardiometatía alcohólica y a lo mejor por eso se plantea la 2. O te fijas en que tomaba fármacos y por eso te planteas hepatitis tóxica. Pero cuidado, ¿por qué ingresaba el paciente? El paciente ingresa por insuficiencia cardíaca. Por eso ingresa. Mucha gente cuando se le da la pregunta se le olvida el motivo del ingreso. En la insuficiencia cardíaca tenemos un fallo de bomba y puede ser que como consecuencia de ello el corazón no bombea la sangre con potencia suficiente y hay una isquemia relativa de algunos órganos periféricos. En la insuficiencia cardíaca hay gente. En la insuficiencia cardíaca le meten un fracaso renal agudo prerrenal por falta de perfusión a nivel renal. Eso puede ocurrir. También puede ocurrir, en algún caso, que la potencia de bombeo sea baja y por eso el hígado sufra una cierta isquemia y por ese motivo se eleven salvajemente las transaminasas, hepatitis isquémica, que también se corrige muy rápido en cuanto revierte el cuadro de insuficiencia cardíaca. Según ya el corazón vuelve otra vez a comportarse más o menos normal, ya no hay isquemia en el hígado, ya no van a morir más hepatocitos y bruscamente se corrige. Esa es una evolución típica en la hepatitis isquémica. Mucho pico y corrección cuando se corrige la insuficiencia cardíaca o el episodio de insuficiencia cardíaca agudo. Entonces por eso la respuesta correcta sería la 4. Pero aquí la enseñanza de esa pregunta es el patrón enzimático es muy sugestivo de esa respuesta 4. Bueno, nada más con respecto al acierto 41. Estará difícil. Si alguien le ha fallado, pues no pasa absolutamente nada. Reconocerlo la próxima vez y ya está. Por último, una regla que en su momento ya digo que me la dijo un compañero por si a alguno de vosotros le puede ser de utilidad. Yo no soy muy de reglas mnemotécnicas. Hay algunas que, hombre, vienen bien, son graciosas, son ingeniosas, todo el mundo se acuerda de ellas y te pueden salvar la vida en un momento determinado. La mejor regla mnemotécnica es comprender la enfermedad. Si yo comprendo la fisiopatología de la enfermedad, puedo deducir aspectos clínicos, con qué podré diagnosticarla, con qué podré tratarla y cosas de esas. Pero hay veces que no hay cuestión que se pueda razonar. No hay fisiopatología. Por ejemplo, en la pregunta 179, dice la 179, ¿cómo se llama la técnica que consiste en la transferencia de moléculas de ADN sobre una membrana? Nordenblot, Sadenblot, Westernblot o Electroforesis. La 4 no es. La 4 la han metido ahí a capón porque no les quedaba más remedio. Tenían que hacer una cuarta opción. La duda está entre las tres primeras, que son las más parecidas. ¿Qué es lo que hace la Electroforesis? Pues somete una serie de moléculas a un campo eléctrico y se van difundiendo en un sentido o en otro, pues según su carga. Pero no, no es la 4. Aquí la duda va a ser entre los que se apellidan BLOT. La regla que decía... Esto, se puede olvidar, estas técnicas, las técnicas de transferencia, que es como se llaman oficialmente. Bueno, pues la forma de recordarlas... Ya digo que yo no soy muy de reglas, pero me presenté a ADMIR en el año 2004. Va a hacer 16 años y todavía me acuerdo de esta regla. Por eso, pues, creo que puede ser útil a alguno, pues la vamos a decir. Mi compañero cuando me lo contó me pintó un mapa geográfico, la península ibérica, me lo pintó en papel. Aquí. Más o menos algo así. Bueno. Y me pintó los puntos cardinales. Mira, mira, yo me lo sé así. Norte. NORD EN BLOT. Aquí es el Oeste. Pues nada, West. West EN BLOT. Este es el Sur. SAD EN BLOT. Y la regla consistía en lo siguiente. No me puso la E, no hay Eastern BLOT. Así que las tres que hemos pintado. ¿Cómo recuerdo lo que hace cada una de estas técnicas? Pues muy sencillo. Mira, esta de aquí. Él me dijo... A ver, ¿quién vive aquí abajo? ¿Qué hay aquí abajo? Yo, coño, pues Andalucía. Y él. Así, es como él se lo sabía. SAD EN BLOT, ADN. Ya está. Respuesta correcta. Aquí al Oeste. ¿Quién hay aquí? Coño, pues Portugal. ¿Qué hay aquí? Coño, pues Portugal. Pues yo me lo sé así. Y así me lo contó. Y así se me quedó. Portugal. Proteínas. West EN BLOT. Proteínas. Como el que se emplea en el tema del VIH, pues ya que son antígenos proteicos. Eso conocíais. Arriba. Norte. Este le quedó un poco peor. No todas las reglas son perfectas, pero bueno, pues también más o menos funciona. Si a alguien se le ocurre una versión mejorada, pues coño, que nos la done. Y al año que viene, pues le daremos las gracias. O sea, ¿de quién está más o menos por aquí? O pues eso parece que va a ser Navarra. Muy bien. ¿Qué puesto estás de geografía? Y bueno. Ya está. Mar forzado, pero también más o menos funciona. A-R-N. Norte en BLOT. Ya está. Así se lo sabía él. Así me lo contó. Y bueno, pues parece que ha resistido la prueba del tiempo y de las placas seniles que se van acumulando según van pasando los años. Pues ahí lo tenéis por si a alguien le es útil. Aquí nos dicen que cuál es el que manipula esas moléculas de ADN. ADN. Aznarucía. Fin de la historia. Respuesta correcta. La 2. Bueno, nada más. Ya os dejo. Espero que el estudio sea lo menos doloroso posible. Ya nos vamos acercando más al final del curso. Todavía quedan varias semanas. Pero bueno, el nerviosismo ya es mayor y la preocupación también es mayor. Tomároslo con calma. Las cosas van a salir mejor de lo que uno piensa, sobre todo en estos momentos. Y en particular, cuando ya queden unas pocas semanas, el nerviosismo y la preocupación ya exceden todos los límites de lo razonable. Ya hablaremos para ese entonces. Pero ya digo, seguís trabajando en la dirección adecuada y todo irá mucho mejor de lo que pensáis. Muchas gracias. Y nos vemos en el simulacro 23.